Desde el corazón, quiero agradecer, mamá, por todo lo que soy. Todo lo que fue, nunca olvidaré. Muy bien, fuerte el aplauso, acá estamos todos, ¿verdad chicos? Estamos muy contentos. Y estas sillas no son para nosotros. No son para nosotros. Bueno, ya vamos a ir descubriendo, todavía quedan mamás maravillosas de nuestro equipo de trabajo, que vamos a seguir conociendo su historia, pero quisimos homenajear a madres este año que realmente se ganan nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración por lo que hacen todos los días y vamos a empezar a contar por qué elegimos a esas mamás y van a estar aquí con nosotros acompañándonos en este especial del Día de las Madres. Comenzamos con Doña Lidia, un ser que realmente queremos mucho. Los colaboradores de Guatevisión tenemos la fortuna de contar en nuestro equipo de trabajo con una mujer muy especial, que tiene un gran corazón, un corazón bondadoso. Ella, como madre, lo ha dado todo por su familia. Afortunadamente, ese amor es tan grande que alcanza para todos aquellos que compartimos las jornadas de trabajo día con día. Hoy, en este especial del Día de las Madres, en que todo nuestro equipo quiere destacar el valor, el cariño, la entrega, el esfuerzo de las grandes madres de Guatemala y del resto del mundo, quiero presentarles a Doña Lidia, una mujer que con su dulzura y encanto nos transmite todos los días, a través de un beso, de un gesto, de una sonrisa, esa figura maternal que siempre, siempre nos alegra el día. Ella, desde muy temprano se prepara, toma su trabajo con muchísima responsabilidad, comparte con su esposo, con quien vive desde hace 40 años y han formado una maravillosa y ejemplar familia y luego se dirige a trabajar siempre con una sonrisa, con el espíritu de servicio que la caracteriza para brindar su cariño y todas sus atenciones. Su familia, su hija, sus nietos y una gran cantidad de vecinos que la quieren y la admiran mucho agradecen a la vida por una mujer excepcional, a quien admiran por su actitud, su fuerza, por su ejemplo de lucha constante para poder sacarlos adelante, incluyendo siempre un ingrediente que ella considera secreto, el amor y las ganas de servir y hacerlo siempre con el corazón por delante. En el trabajo, Doña Lida también nos consiente mucho y nosotros aprovechamos y la consentimos a ella, pues su cariño, como siempre decimos y comentamos, no tiene límites y se traduce en cada cosa que hace desde que llega hasta que se retira en horas de la tarde. No está de más decir que es una confidente, con su experiencia como mujer, como madre, como amiga, siempre nos escucha y da muy buenos consejos a quienes se acercan para pedirlos. Desde que la conozco hace más de 11 años, nunca he visto una cara de tristeza en Doña Lidia, siempre tiene una sonrisa para compartir, un gesto amable, se recuerda perfectamente de nuestros cumpleaños, cuando salimos de vacaciones, está ansiosa, esperando que regresemos para preguntarnos cómo nos fue y siempre nos dice, hizo mucha falta y lo extrañé mucho. Eso es parte de la esencia de una persona que representa mucho para todos nosotros. Todos, quienes la conocemos, nos sentimos muy orgullosos de tener a esta gran mujer, a una amiga cariñosa, a una gran abuela, a una trabajadora incansable, pero principalmente una madre muy especial. Y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en ti. ¡Aplausos! ¡Bienvenida Doña Lidia! ¡Muy bien! ¡Que pase, que pase, que pase! ¡Que pase, Doña Lidia! ¡Que pase, Doña Lidia! ¡Que pase, Doña Lidia! ¿Cómo le va? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Bienvenida! ¡Buenos días, Doña Lidia! Acá está, en este lugar de honor, de Lidia de la Madre. Hemos celebrado tanto, Doña Lidia, a lo largo de estos años, así que tome asiento, por favor. ¿Está como ahí? ¿Sí? Bueno, ¿cómo le va, Doña Lidia? ¡Feliz día, Doña Lidia! ¡Bienvenida! ¡Un gusto saludarla y desearle feliz Día de la Madre! ¡Muchas gracias a todos! Y también les deseo feliz Día de la Madre a todas las mamás. ¿Qué es lo más bonito de ser mamá, Doña Lidia? Primero, una gran felicidad. Y a través de la felicidad, la responsabilidad de sacar adelante a una gran familia. Bueno, ella trabaja con nosotros todos los días, ¿no, mi querida Ani? Bueno, es que digo, no solo consiente a su familia, a sus nietos, a sus perritos, que también yo sé que las quieren mucho, pero a nosotros también, siempre está ahí dispuesta, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. A todos. Siempre tiene tiempo para platicar, para preguntarles cómo estamos. Y para hacer el mejor té del mundo, porque el mejor té del mundo lo hace Doña Lidia, ¿verdad? Eso es muy, así es. ¿Qué le pone a ese tecito que es tan rico? Amor a todos. Amor a todos, ¿verdad? El mejor té del mundo, hace un aplauso para Lidia, nuestra querida amiga, parte de la familia. Y seguimos conociendo a mamás maravillosas. Entonces, llega el turno de la mamá que yo seleccioné, una mamá muy joven, pero a pesar de su corta edad, le ha tocado luchar muchísimo. Así que la conocemos a través de este reportaje. Marisabel Ruata, mejor conocida como la Maris, es una mujer emprendedora, luchadora, amorosa y llena de luz. Alguna que otra vez, impulsiva y un poco necia. Pero todo esto compone la mujer que es hoy. Esa mujer que a pesar de fuertes pruebas, ha salido siempre adelante. Debido a ciertas circunstancias, ¿verdad? Como tú sabrás, me ha tocado sacar adelante a mis hijos sola. Prácticamente soy mamá y papá al mismo tiempo. Papá, pues porque me dedico a pagar todo lo de mis hijos. Y mamá, pues a la hora de la crianza, ¿verdad? Y de estar con ellos. Ha sido difícil, pero muy satisfactorio, la verdad. Hace seis años, llegó Estefanía, cambiándole la vida por completo. Su guerrera de luz, como ella la llama. Año y medio más tarde, le dan la bienvenida a José María. Formando así el trío perfecto, los tres mosqueteros. El estar con mis hijos, el verlos, el ir a un día a la madre, que me abracen y que me digan, mami, te quiero mucho, en las noches leerles los cuentos, son cosas que yo digo, me ha tocado difícil, pero no lo cambiaría por nada, por nada ni por nadie. Han sido varios años de lucha, de fuertes pruebas, que han sacado lo mejor de ella. Fe, optimismo, aceptación y mucho aprendizaje. El mismo que decide compartir con mujeres de distintas comunidades de Guatemala. Nuestras mujeres, aquellas que todos los días trabajan por un mejor futuro. Mi empresa, Quimac, empezó hace cuatro años, cuando fue en el momento que yo me separé, pero he ido como siempre resaltando la idea de fortalecer o de capacitar o ayudar a mujeres que han pasado por una situación similar, ya sea en apoyo emocional o debido a estas capacitaciones. Yo les compro los productos de mi marca y con eso sabes que estás ayudando a estas mujeres artesanas, que la mayoría son mamás, que también han pasado por situaciones más difíciles, que a veces hasta viven con dos quetzales al día, cosas así que a mí, tal vez en lo personal, me ha tocado mucho el corazón que yo digo, bueno, yo tengo que ayudar a las mujeres que han pasado por situaciones similares a las mías. Y de ahí viene la marca, de ahí viene la empresa. Cada uno es autor de su propia historia y eso Maris lo tiene muy claro. Como ella misma dice, todos los días tenemos la opción de decidir si somos víctimas o guerreros. Ella sin duda ha decidido ser guerrera y una muy fuerte. Mi consejo es nunca pierdan la fe, especialmente en uno. Porque uno puede y uno puede salir adelante, tomar el papel de víctima no te va a sacar de esa situación, sino de guerrera, de luchadora, de seguir adelante y decir, bueno, ¿para qué es esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me está sacando de esto de mí? Porque hay cualidades mías que han salido o han surgido a través de esta situación que tal vez yo nunca me hubiera imaginado que las tenía y ahora digo, pucha. ¿Verdad? Entonces, pues ese sería mi consejo. Que nunca pierdan la fe en Dios, en ellos, ni en la humanidad. Que puede pasar una mala situación, pero no quiere decir que todo sea así. Lo que pase la madre, como la conocemos de cada uno. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Feliz Día de la Madre! Como yo decía, mamá joven, pero te ha tocado duro, como conocimos a través de este reportaje, pero has salido siempre con la frente en alto, ¿verdad? Así es, así es. ¡Qué lindo el reportaje! De verdad, gracias. Con todo nuestro cariño. ¡Tan linda! Gracias. Se resume, esa es mi vida, ¿verdad? Con mis hijos y que... Lo más lindo de la vida ha sido ser mamá. Definitivamente es mi mayor bendición y poder transmitir y poder ayudar, como tú dijiste en eso, a las mamás de Guate, ¿verdad? De las comunidades, que eso es lo que realmente se basa en mi empresa. ¡Me encanta! Mira, realmente me inspiraste, Anissa, y me inspiras, Maris, ver a mujeres. O sea, vamos a conocer a una gama de mujeres, una amplia gama de mujeres y ver de veras lo que has atravesado y esa fortaleza que tienes y la lucha que llevas al interior, a esas mujeres que tanto no necesitas, que no te lo guardas, sino que quieres compartirlo. Exacto. Mi admiración, realmente. Muchísimas gracias, Mara, Brenda. No, yo hay días que me sorprendo porque nunca me lo imaginé tan fuerte. Pero es que yo creo que las pruebas son lo que sacan lo mejor de uno también, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Y todas las pruebas, bendecirlas, todo bendecirlo. Siempre hay un bien oculto en cada situación. Y como yo dije en ese reportaje, siempre buscar el lado positivo y siempre buscar que hay algo bueno detrás, ¿verdad? Siempre. No tirarse a llorar o algo, sino decir, bueno, aquí hay algo bueno que es definitivamente siempre hay un bien oculto en cada situación, ¿verdad? Qué lindo mensaje. Qué lindo. Y como decía María René, muchas historias vamos a conocer esta mañana, ¿verdad? Exactamente. Muchas historias. Mire, entre las que vamos a conocer están dos mujeres que nos acompañan, bueno, por lo menos aquí en Viva la Mañana, en Guatevisión, todos los días. Desde las 4 de la mañana están listas, presentes para trabajar. Y yo les decía a mis compañeros, bueno, elegí a estas madres que trabajan junto a nosotros porque tenemos tanto que elegir, pero nunca quizás reconocemos a lo que tenemos muy cerca de nosotros, ¿verdad? Que vale la pena reconocer también. Así es que esta mañana les presento a dos grandes mujeres. Empezamos conociendo a Verónica Monroy. En esta casa lo que menos hace falta es la risa. Bailamos, nos ponemos a reír por cosas que no valen la pena. El motor de la diversión es ella, Verónica Monroy o la Vero, como le dicen de cariño. Sus tres hijos, Madeline, Lupita y Alex, la describen como entregada, luchadora y ejemplar. Ella me enseñó a ser honrado. Ella se ha enfermado o algo así, igual no importa si tenga dengue o si cualquier cosa que le haya dado así fuerte, ella llega a trabajar y igual los ha sacado adelante a los tres. Su fuerza y determinación es admirable. Inclusive en los años que por razones de la vida le tocó ser mamá soltera, su frente siempre se mantuvo en alto y su corazón al lado de sus tesoros. Sacando la tarea para que sean ellos algo en la vida. A su estilo los motiva. Alex, su hijo, reconoce que por ella empezó a jugar fútbol, un deporte que lo apasiona. Desde pequeño, antes de que estaban los campos, me llevaba siempre a jugar fútbol. Siempre me motivaba, si sos bueno, yo no sé por qué no lo haces. No sé por qué no lo haces, pero me lo dijo porque obviamente ella me ama. Aparte de motivadora, es la confidente y amiga de los tres y admite que la tarea no es sencilla, pero la mejor que le han otorgado. Uno va creciendo también con el estudio, con tantas cosas, uno va aprendiendo de ellos y ellos de uno. Madruga a las tres de la mañana todos los días por ellos y básicamente todo trabajo que realiza es por su familia. No hay que pasar mucho tiempo en este hogar para saber que cuando ella llega a casa, todo empieza a brillar. Ella, para este hogar, ha sido una luz. La verdad que quisiéramos como seres humanos que nunca se apagar. ¡Bienvenida a Beritón! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Bienvenida a Beritón! ¿Cómo estás, Beritón? ¿Bien? A ver, está más guapa, mirá. Guapísima la Bero. ¿Cómo estás, mi querida Beritón? ¿Bien o no? ¿Sí? ¡Bienvenida a Beritón! ¿Se está riendo o está llorando? ¿Cómo estás?